Muy buenas tardes, estamos en las oficinas de Pide un Deseo y la Femexer y la intención de esta comunicación es poder mostrarles a ustedes lo que estamos haciendo desde AXE Salud y que sepan ustedes quién lo hace dentro de AXE Salud. La idea es que puedan tener una referencia más íntima y personal con quienes dentro de algún momento o dentro de algún tiempo tendrán con ustedes interlocución permanente. En primer lugar quiero presentarles a Pali, que ya los conocen todos, Paulina Peña, que es la Coordinadora de AXE Salud de manera general. Después a Martita, que es la Coordinadora de Psicología Clínica. A Lupita, que es la Coordinadora de Información y Orientación a Usuarios. Y a Celita, que es la Consultora en Sistemas de Información y Tecnología. Para mí es muy importante que ustedes las conozcan personalmente porque van a tener en algún momento alguna llamada de armonía con ellas, van a tener en algún momento alguna charla con ellas, alguna necesidad de acción, de operación, de orientación, etc. Por lo que, ojalá que los próximos minutos puedan servirnos a todos para que conociéndonos de manera más íntima podamos tener la confianza para la interlocución. Pali, te quiero preguntar, primero que nada, mija, ¿qué es AXE Salud, mija? Bueno, AXE Salud es un programa de psicología integral en el que a través de la información, la orientación y el apoyo psicológico empoderamos al paciente y a su familia para que no se sientan solos en el proceso de la enfermedad poco frecuente o de la enfermedad rara. Ok. La idea de AXE Salud es atender a instituciones, a personas, ¿a quién? La idea de AXE Salud es atender a personas y a sus familias, pero AXE Salud necesita tener una red de conocidos entre los que estén, instituciones de salud, médicos y otras personas involucradas en el tema para poder hacer una buena red de recursos y poder comunicar a todos con quienes se necesiten comunicar. Entiendo que tú tuviste la oportunidad de escoger a las personas que tú entiendes te pueden ayudar en este proceso. ¿Por qué no nos presentas a Martita y nos dice Martita qué es a lo que ella se va a dedicar? Claro que sí. Marta de Yenquién es una compañera con la que llevo trabajando varios años desde la Facultad de Psicología en la UNAM y es una persona muy capaz y muy inteligente que actualmente se desarrolla en el programa AXE Salud como coordinadora del área de psicología clínica. Ella les va a contar un poquito de qué se trata su puesto. Bueno, el área de psicología clínica es la encargada de establecer contacto con el paciente para atender todo aquello que tiene que ver con su salud mental y con la afectación emocional que tenga derivada de la enfermedad, ya sea la persona que padece esta enfermedad o sus familiares, que sabemos también son receptores directos, tal vez no del padecimiento en sí, pero sí de todos los problemas emocionales que conllevan. Entonces, en ese sentido, en esta área nos encargamos de recibir a los pacientes y de diseñar de acuerdo al caso el tipo de tratamiento psicológico que se le va a brindar para ayudar a las personas a transitar por este evento en su vida. Ok. También entendemos que el trabajo tiene que ser, digamos que apoyado por áreas que necesariamente tienen que involucrarse para que esto se dé como un paquete completo, Pali. ¿Por qué no nos presentes a Lupita y lo que hace? Claro que sí. Lupita Aragón es la Coordinadora de Información y Orientación a Usuarios. Ella es quien lleva de la mano al paciente en todos los procesos burocráticos y un poco también el acompañamiento humano y de apoyo social que requiere. ¿Nos platicas un poquito, Lupita, de qué se trata? Sí. Bueno, yo desde... hago el contacto con el paciente, lo llevo a la institución de salud o al lugar donde tiene que dirigirse para que sea más fácil y que no se sienta tan desprotegido hacia todo el trámite que tiene que hacer, a lidiar con la burocracia, a que esto sea más sencillo e indicarle los pasos precisos, que no ande divagando, que no ande rebotando de un lado al otro, sino enseñarle el camino preciso sin dar traspiés y sin que su sufrimiento tenga que ser más largo aún con todo el tratamiento, todo el proceso de trámites, los trámites engorrosos. Ok. Celita, entiendo, es una parte necesaria y fundamental para el tema de lo que pueden ver las personas a través de nuestras redes, Paggy. ¿Nos quieres presentar a Celita, por favor? Claro. El programa Se Salud es un programa que funciona a través de las vías de la tecnología, de las TICs, y para eso necesitábamos una persona que sepa perfectamente cómo utilizarlas, y quien se encarga de todos los procesos tecnológicos, registros, páginas web, etc., es Celita, y ella nos va a platicar un poquito de qué se trata. Bueno, mi trabajo está un poco tras bambalinas, lo que me toca hacer es un poco amalgamar y unir la información, el fluir de la información que llega tanto a Martita como a Paggy, que a través de Lupita es encaminada hacia las instituciones, y yo les ayudo a mis compañeras a que toda esta información esté disponible para todos. Por tanto, no tengo interacción directamente con nuestros usuarios, pero sí ayudo a que lo que ellos necesitan esté disponible de información en las páginas web. Les quiero apuntar adicionalmente que Martita de Llenquién es una psicóloga muy destacada, Lupita es una doctora especialista en audición y lenguaje, Celita es ingeniera en sistemas, Paulina es psicóloga, y estamos tratando de formar un bloque robusto que al tiempo pueda dar una especie de solución en paquete, en combo, para que todos estén no solamente atendidos desde lo que clínicamente entendemos, sino también desde otros aspectos que hasta el momento ha sido una tarea pendiente que tenemos que solucionar, y esta tarea pendiente tiene una muy buena posibilidad de ser atendida a través de Access Salud. Martita y Paulina necesariamente trabajan en el tema que tiene que ver con lo que nosotros, todos involucrados con los enfermos con padecimientos raros y nosotros mismos siendo enfermos, a veces llegamos a sentir, pensar, hacernos que nos parezca muy vulnerable, y entonces ese apoyo que en el pasado no se ha dado, es fundamental. Yo refiero que personalmente me hubiera encantado tener un apoyo de este tipo hace 20 años cuando supe del tema de mis hijos enfermos. La devastación fue increíble. Hoy el tema va a ser atendido de manera profesional, puntual, a través de un sistema que va a utilizar las tecnologías modernas para poder accesar y acceder la información, la orientación, y por supuesto el arropamiento a todos nuestros enfermos. Martita, abunda un poco sobre el tema de la psicología clínica a la que tú necesariamente te vas a dedicar. Bueno, en este caso pues es el área que tiene que ver con la salud, con la relación que tiene la salud, no solo mental, sino también la salud orgánica. Entonces en ese sentido pues la psicología pues tiene mucho que hacer, porque tiene mucho que ver por ejemplo con las conductas de salud de las personas, como esas conductas a lo mejor son hábitos que vienen desde la educación en la familia y que muchas veces si logramos cambiarlas o modificarlas tenemos, pues podemos lograr mejoras en el proceso de salud de la enfermedad de la persona. Y en ese sentido pues hay que educar, hay que otorgar al paciente una serie de elementos y herramientas para que puedan modificar sus hábitos, para que puedan adherirse a su tratamiento, porque a veces los tratamientos son costosos o son difíciles de conseguir, pero una vez que se consiguen las propias personas no entienden que tienen que ser disciplinados. Entonces todo eso tiene que ver con la parte de la educación y de la psicoeducación que brinda la psicología y está también la parte emocional, que es una parte fundamental que se ataca en la forma en que se le enseña al paciente a transitar o manejar sus emociones de una manera más adecuada para que puedan elaborar su propio duelo también, porque una enfermedad requiere de un duelo y puedan tener una vida pues mucho más plena y aprendan a convivir con su enfermedad. Muchas gracias Martita. Lupita que nos hablaba hace rato de lo que ella hace, a lo que se dedica, nos describió prácticamente una ruta crítica a la que ella acompaña a sus asociados, a los enfermitos y como dice ella, literalmente de la mano los va ubicando en las rutas precisas para que se les dé atención. Lupita, ¿cómo haces esto? Es sencillo y no me refiero a llegar a una ubicación y ponerte a disposición del enfermo. ¿Es sencillo que el enfermo te regale su confianza y puedas hacer tú esto? No es sencillo, eso se lo va ganando uno. Desde que llega a las oficinas de Proyecto Pide un Deseo, lo hacemos que sienta calidez, que lo vamos a ayudar, a lo mejor no que le vamos a solucionar el problema, pero que tiene a alguien junto a él que lo va a apoyar y que le va a decir qué paso seguir, por dónde caminar, pero de una manera amable y que sobre todo sienta que hay alguien que alguna vez estuvo en los zapatos que ahora ellos están. Eso que acaba de decir, Lupita, es algo fundamental. Para ninguno de ustedes es un secreto que cuando uno llega a una institución es un viacrucis, porque de las ocho personas a las que uno va a tener que consultar entre para dónde voy, qué es lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera, todos tienen a veces una disposición que dista mucho de ser cálida y de ser amable. Entonces, el acompañamiento es fundamental porque nos entendemos como una sola unidad y no nos sentimos solos. Del lado de las tecnologías de la información y de lo nuevo que se puede hacer a favor de estos procedimientos, estas tareas, Celita, háblanos de cómo entendemos que tú puedes participar a través de lo que haces para que esto sea más accesible, más sencillo, más llevadero, pero sobre todo más inmediato para el público. Bueno, como mi labor básicamente es de apoyo y soporte para mis compañeras, entonces lo que yo pretendo ayudar es que las comunicaciones sean fluidas, que no haya problemas técnicos, que las personas que tienen que tener la información, en este caso ellas, la información sensible, se mantenga resguardada y que nuestros usuarios, que los pacientes, sepan que nosotros como protectores, con todo respeto mantenemos esa información fuera del alcance de quien no debe de verla. Muy bien. Pali, tú eres la Coordinadora General de Acción Salud. Primero, déjame hacer una pregunta que parece obvia, pero que me interesa mucho que respondas, para que la gente que nos está viendo sepa por qué lo hiciste. ¿Cómo fue que coordinaste la atención para esta tarea, buscando en Martita, Celita y Lupita, que sean tu grupo de apoyo? ¿Qué les viste para que esto sea posible? Bueno, las características del programa no me lo hubiesen permitido hacerlo a mí sola, porque para empezar yo no tengo tantos conocimientos de tecnología, pero además los pacientes son tantos y las necesidades son tantas, que no hubiera podido por mí misma. ¿Qué bien? Ellas vi, en primer lugar, la calidez humana. En primer lugar, que son gente que se preocupa por el otro, que son gente con vocación de servicio, que son gente con calidad y calidez humana. En segundo lugar, vi las competencias y las habilidades que ellas tienen, la inteligencia que las caracteriza, la disciplina y el empuje y la entrega que ellas pueden llegar a tener. Las conozco desde hace tiempo y sé que ellas eran el equipo perfecto para realizar Accesalud. Y bueno, con base en las necesidades que el mismo programa tenía, busqué los perfiles de las personas que podían amalgamar mejor para juntar esta estructura y hacerla fuerte. Ahora que está muy de moda la entidad de género, aquí se fue del otro lado. Aquí hay puras mujeres. Dime, Pali, ¿por qué no hay hombres? Bueno, pues no aún, pero tal vez después. Ok, yo quería que, la intención, no quería, la intención de esta charla es que ustedes conozcan de viva voz a quienes junto a ustedes van a estar luchando porque ustedes tengan acceso y porque tengan condiciones de certeza y certidumbre que les permitan avanzar en caminos pavimentados correctamente. Por último, para no hacer esto de manera aburrida, voy a permitirme trabajar en un cuestionario que se ha atribuido recientemente a Bernard Pibot, pero en verdad lo hizo Marcel Proust en 1890. Y es un cuestionario que tiene que ver con la personalidad, los gustos, las tendencias, pero sobre todo la sensibilidad de las personas. Me voy a permitir preguntar en el orden que ustedes están viendo las personas, de izquierda a derecha, el siguiente cuestionario. Martita, por favor, en una sola respuesta, en una sola palabra, tu respuesta. Repito, este es el cuestionario originalmente de Marcel Proust. ¿Cuál es tu palabra favorita, Martita? Lealtad. ¿Cuál es la palabra que no te gusta? Odio. ¿Qué es lo que más te causa placer? El chocolate. ¿Qué es lo que más te desagrada? La indiferencia. ¿Sonido o ruido que te causa placer? El piano. ¿Sonido o ruido que te incomoda? Las uñas en el pizarrón. ¿Cuál es tu grosería favorita? Chingada madre. Aparte de la profesión que ejerces, si tuvieras oportunidad, ¿qué otro te hubiera gustado ejercer? Me hubiera gustado. Diseñadora gráfica. Por último, si tú llegaras al cielo, y en el cielo existe el dios en el que nosotros pensamos, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegaras? Sobreviviste. Muchas gracias, Martita. Celita, lo mismo para ti. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Indiferencia. ¿Qué es lo que más te causa placer? Estar en mi computadora. ¿Qué es lo que te desagrada? Lo que me desagrada es... ¿Qué es lo que más te desagrada? Estar sola. ¿Sonido o ruido que te causa placer? Los besos. ¿Sonido o ruido que te choca, que te molesta? Cuando alguien usa un cuchillo en un plato demasiado liso y hace un ruido muy estridente. Bien. ¿Tú pero sería favorita? Chingada madre también. Aparte de la profesión que ejerces, si tuvieras oportunidad, ¿qué otra ejercerías? Sería detective privado. Si existe el cielo, y tú llegas a él, y existe el dios en el que tú piensas, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegaras? Te voy a explicar cómo funciona todo. Lupita, ¿cuál es tu palabra favorita? Amabilidad. ¿Cuál es la que menos te gusta? Mentira. ¿Qué es lo que más te causa placer? Nadar. ¿Qué es lo que más te causa no placer, que te desagrada? Lavar los trastes. Lavar los trastes. ¿Sonido o ruido que te causa placer? El sonido del arpa. ¿Sonido o ruido que aborreces? El claxon. ¿Tu grosería favorita? Híjole. Aparte de tu profesión, ¿cuál otro te gustaría ejercer? Bióloga marina. Si existe el cielo en el que tú piensas, y el dios en el que tú piensas, ¿qué te gustaría que te dijera ese dios el día que tú llegaras? Te estaba esperando. Polly, ¿cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Miedo. ¿Qué es lo que más te causa placer? Bueno, el anterior también dolor. ¿Qué es lo que más te causa placer? Estar con mis seres amados. ¿Qué es lo que más te desagrada? La prepotencia, la injusticia, la prepotencia. ¿Sonido o ruido que te causa mucho placer? El mar. ¿Sonido o ruido que te choca, te desagrada? Cualquier sonido fuerte cuando apenas estoy despertando. ¿Tu grosería favorita? Chingada también. Aparte de la corollón que ejerces, ¿cuánto te hubiera gustado ejercer? Bueno, también soy actriz, me hubiera gustado también la docencia. Es cierto, Polly también es actriz. Si el cielo existe, y el Dios en el que tú piensas existe, ¿qué te gustaría que te dijera cuando tú llegues? Que me abrace. Que te abrace. Me voy a permitir hacerme las mismas preguntas, porque yo soy parte de este esfuerzo de Accesalud desde fuera, no interfiero, pero quiero decirles que quiero exterminarles lo mismo que les he preguntado después. ¿Cuál es mi palabra favorita? Pasión. ¿Cuál es la que menos me gusta? No puedo. ¿Qué es lo que más me causa placer? Ver a mis hijos. ¿Qué es lo que más me desagrada? La negligencia. Sonido o ruido que me causa placer. Una ovación de pie. Sonido o ruido que me choca. El silencio que es cuestionable por el asunto específico de ser compañeros en algo malo. Cuando alguien es sospechoso silenciosamente. La gracia que más me gusta, no mames. Aparte de la profesión, yo soy administrador público. Aparte de la profesión que tengo, ¿qué me gustaría ser? Arqueólogo. Si yo era el cielo y existe el Dios en el que yo pienso, yo me gustaría que me dijera, seguramente, ¿por qué tardaste tanto? Bueno, han conocido ustedes de manera más, digamos, cercana a quienes en Accesalud. Harán con ustedes un trabajo que entendemos puede ser lo que necesitábamos para que este México empiece a crear verdaderamente certezas y avance a favor de quien más lo necesita. Como siempre, ha sido un gusto comunicarnos con ustedes. A nombre de Pío Un Deseo, gracias Martita, gracias Elita, gracias Lupita, gracias Paulina y gracias a quien no están viendo que es el Toto que está grabando esto y que va a llegar a ustedes a través de las redes en unos cuantos minutos. Les agradecemos su atención. Muchas gracias y hasta la próxima.